¡Hola! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Adiós! ¡Apilaron la salsa! ¡Salsaya va primero! ¡Tú arranca con la salsa! ¡No te preocupes! ¡Está muy ready! ¡Ah! No! ¡Salsaya corrió! ¡Ya corrió! ¡Ya la sacaste! ¡Se saquearon el caballo! ¡Ay! Se quedó en casa! ¡Le dolió! ¡Estaba muy lejos! ¡Turururur! ¡Oh Dios! ¡Si es herida eléctrica de la pata ¡Tú no te preocupes con tu presión de tu cuerpo! ¡No te preocupes con tu cuerpo de tu cuerpo! ¡Es 시작a eléctrica ¡iniamos! ¡Está bien marido! ¡Jejeje! ¡Ejeje! ¡Pompecheon! ¡Yeeh! Gracias por ver el video.